Bueno, y a esta hora de la tarde, en el marco del caso Penta, la Fiscalía Nacional anunció que va a apelar a la decisión del octavo juzgado de garantía que revocó la presión preventiva para Carlos Delano y Carlos Lavín. El tribunal, como vimos, decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para los controladores del holding. Analizamos este tema con el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Miguel Soto Piñeiro, que le damos la bienvenida. Mi abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, usted fue creyente en una de las partes de esta lista que fue el requerimiento de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional en un inicio de este proceso. Pero ahora, respecto a lo que está ocurriendo y lo que ocurrió anoche con la salida de los controladores del grupo Penta, ¿cómo ve que se haya cambiado la medida cautelar? ¿Era necesaria? ¿Y cómo ve usted, en lo sucesivo, que se apele a esta sentencia que dio anoche la prisión en el cambio de la medida cautelar? Bueno, ellos siguen con una medida cautelar, de una medida cautelar bastante intensa, como es el arresto domiciliario total. No es que estén en libertad. Están sometidos a una medida cautelar. La pregunta era si la medida cautelar de prisión preventiva era necesaria y proporcional. La necesidad está en función de los parámetros que señalan la Constitución y la ley. En este caso se le había dado prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. El peligro para la seguridad de la sociedad es la posibilidad de que la persona en libertad cometa nuevos delitos. Y a su juicio está cautelar en un principio. ¿Era necesaria? El tema es complejo. Va a encontrar opiniones. A ver, si lo vemos desde la perspectiva del derecho penal que se le aplica a cualquier ciudadano de Chile, cualquier persona con los antecedentes que tenían estos imputados, probablemente hubiera quedado en prisión preventiva en un elevado número de casos. Porque se dijo en ese caso que el juez había actuado por presión de la galería. No, el juez no actuó por presión de la galería, sino que actuó con el criterio con el que estadísticamente actúan la mayoría de los jueces. Y en ese sentido... Pero si somos rigurosos en la aplicación de los parámetros legales, esa resolución no se justificaba. Perfecto. Siendo rigurosos con los parámetros legales, no se justificaba. Ahora, entonces, ¿tampoco se justificaría la apelación de la fiscalía que apela a, digamos, a esta restricción o a este cambio de medida cautelar? A ver, la fiscalía se basa en lo que es la opinión estadísticamente dominante en Chile. Con estos antecedentes hay prisión preventiva. Ahora, en la Corte de Apelaciones, el voto del presidente de la sala, porque esto queda radicado en la misma sala, ya fue en contra de la prisión preventiva. El voto del otro ministro de la sala que estaba fue a favor de la prisión preventiva. Y el tercer miembro de la sala era un abogado integrante, que puede variar o puede volver el tercer ministro de la sala. Entonces, es sumamente difícil prever qué es lo que podría ocurrir. Exactamente, porque no se sabe quién va a ser el tercer voto. Perfecto. Eso es lo que pasaría en el tema de los controladores de PENTA. Ahora, hay una persona que sigue en prisión preventiva que también pidió una rebaja en la medida cautelar, que fueron los abogados de Pablo Wagner. Ese caso es distinto. ¿Le parece a usted que en ese caso la cautelar que se está aplicando es la correspondiente? Yo creo que en el caso de Pablo Wagner eso depende de cómo se vea la imputación de Pablo Wagner. A él le imputan el 97, número 4, inciso 4. Su defensa sostiene que esa concreta figura penal no se da. Su defensa sostiene que debe apreciarse una colaboración eficaz. El tribunal no la apreció. Y ignoro qué nuevos antecedentes pudo haber incorporado su defensa. Claro, porque en el caso de los controladores del holding, lo que argumenta la defensa es que han colaborado, han contribuido y han resarcido. En este caso, no sabemos. No sabemos. Por ende, es difícil hacer un pronóstico. Pero, que Pablo Wagner vaya a seguir cometiendo delitos en el futuro no me parece probable. Pero es una posibilidad distinta porque en su caso... Hay mayor gravedad en la imputación. Hay mayor gravedad en la imputación y efectivamente se podría llegar a la... A una pena de crimen. Claro, una pena con aplicación de restricción de libertad efectiva. Con cumplimiento efectivo. Ahora, ¿cómo se sigue complicando este caso? Porque hoy día estábamos conociendo que se va a presentar una nueva creyera, el Servicio de Impuestos Internos, por el tema de los contratos forward. ¿Eso podría, digamos, agravar la situación de los controladores de ventas junto a un grupo muchísimo más grande también, que también se querella el Servicio de Impuestos Internos? Sin duda, una nueva querella significa una imputación por más delitos. El número de delitos es un factor relevante para establecer la prisión preventiva. A ver, para ser más claro. Criterio general. Presunción de inocencia. La gente que no es culpable de un delito no tiene por qué estar privada de libertad. Solo se es culpable de un delito con una sentencia condenatoria. Antes de eso se es inocente. Excepcionalmente el inocente puede estar privado de libertad. ¿Cuándo? Cuando su libertad es un peligro para el éxito de la investigación, para la seguridad del ofendido, para la seguridad de la sociedad o hay peligro de fuga. Esos son los criterios generales establecidos por la Constitución y por el enunciado de la ley. ¿Usted no ve un peligro de fuga? No fue de los factores que siquiera se discutieran. No estuvo sobre la mesa. El peligro de fuga y el peligro para el éxito de la investigación son las únicas razones verdaderamente procesales de la prisión preventiva. Lo que pasa es que muchas veces se quiere usar la prisión preventiva como castigo anticipado con un sentido retributivo. Se dice, esta gente es tan mala o hizo cosas tan malas que merecen estar presos. O estas personas no van a estar nunca presas y en la preventiva le aplica la sentencia. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que cuando son poderosos los que están siendo perseguidos por el sistema penal, todas las garantías o la opinión de los segmentos más poderosos de la sociedad es que las garantías deben aplicarse. Sin embargo, respecto de todos los pobres diablos que el sistema persigue día a día, nadie se preocupa por la publicidad, por si su prisión preventiva es procedente o improcedente ni hay una cobertura a su sistema de garantías, sino que por el contrario, la opinión pública y la opinión publicada, que cada vez más es la opinión pública, están con aquello de la mano dura. ¿Y en ese caso usted considera que se ha sido injusto que se le ha aplicado una mano más dura que el clasismo ha funcionado al revés? No, yo creo que se ha aplicado exactamente la misma mano que se le aplica a la generalidad de los ciudadanos chilenos por el sistema penal. Ahora, lo que me llamó la atención fue lo que ocurrió el día de ayer cuando se revisó esta solicitud de cambio en las medidas cautelares de que el juez no permitió la entrada de la prensa, como se lo permitió durante todos los alegatos. No vimos entrar a los controladores del grupo Penta esposados, no sé si estaban esposados o no, iban en compañía así de gendarmes y luego no se transmitieron o no fue posible escuchar cada una de las argumentaciones. ¿Usted cree que lo que ocurrió al principio, los días 14 de marzo, cuando vimos los alegatos en directo, fue una señal de transparencia o contribuyó a un ambiente de juzgamiento previo? A ver, la publicidad de los juicios es un tema particularmente complejo. Usted observa que en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos estados norteamericanos está prohibido filmar y por eso es que aparecen esos dibujos hechos por caricaturistas que se ven en la prensa de los autores, porque al no poder filmar ni fotografiar se hacen caricaturas. Ahora, cuánto sea el efecto que una cámara tiene sobre el ritual del juicio y sobre el prestigio del todavía inocente que está siendo sometido a proceso, es lo que debe ponderar un juez cuando decide dar amplia publicidad o, por el contrario, acoge una publicidad más restrictiva. Usted fue creyente al principio en este punto que fue bien puntual, que fue el requerimiento de inaplicabilidad para el Tribunal Constitucional. En este caso, si hubiera continuado siendo creyente, ¿habría tomado la misma decisión de la Fiscalía de apelar por la restricción? Como creyente, lo razonable y lo coherente con lo que se planteó en la audiencia es apelar. Perfecto. Abogado Miguel Soto Piñero, abogado y además profesor de Derecho en la Universidad de Chile, queremos agradecerle que nos haya venido a explicar un poco qué es lo que se viene en adelante y cuáles son las razones para entender un poco lo que ocurrió ayer a eso de las 11 de la noche, cuando vimos solamente la salida de Carlos Alberto Delano y Carlos Espionio Lavín, los controladores del Grupo Penta, que estaban cumpliendo prisión preventiva y pasan a arresto domiciliario total. Muchísimas gracias. De que, gracias.